También por si alguien dice, si esta gente, pues tenemos discos, se venden, hay que pagar, ¿no? No, tenemos discos y esta es la de las canciones del disco, así que esperemos que... Esperamos, vamos, vamos. Esperamos, 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 vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!